Bueno, hemos estado hablando en Biblia. Hemos estado hablando sobre un rey. ¿Cuál? Ezequías. Ezequías. Ezequías, muy bien. Y vamos a escribir el título. El título de la lección. El título de la lección es, pruébenme, pruébenme, ahora. ¿Puedo escribir? Sí. Pruébenme, ahora. Y bueno, en lo que ustedes escriben, escriben el título. En la última clase, no, en la semana pasada hablamos sobre los, las indicaciones que dio el rey. Entre ellas estaba restaurar, exacto, restaurar el templo. Estaba la celebración de la Pascua, que era una de las celebraciones importantes para el pueblo de Israel, ya que recordaban a Dios como libertador. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre una parte importante también, que era la fidelidad del pueblo hacia Dios. Junto con la restauración de los servicios del templo y la celebración de la Pascua, Ezequías restaura la devolución de los diezmos. Los diezmos en aquel tiempo y en ahora es una demostración de gratitud a Dios y de fidelidad. Y consistía en devolver la décima parte de lo que Dios le había dado, es decir, este, el diez por ciento. Cuando hablamos de la décima parte. 10, 1, 22, 33. Ándale, así es, es el diez por ciento. Y bueno, entonces acá el versículo dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces Ezequías invita al pueblo a devolver la décima parte. Y algo bien interesante que nos menciona esta lección es que así como Dios es fiel con nosotros, espera que nosotros seamos fieles con él. Y menciona una frase que les voy a leer tal cual nos dice la lección. Las ventanas de los cielos se abrirán, yo les pregunto, ¿alguien sabe o se da una idea? ¿Qué significa esto, que las ventanas de los cielos se abran? ¿En el cielo habrá ventanas? ¿Y Ana? No, profesor. Yo digo que quiere decir que, este, que Dios nos va a abrir las puertas al cielo y que vamos a ir al cielo. Eso. Bueno, eso dice Ana Jimena. ¿Qué significa para ti que las ventanas del cielo se abran? Que las nubes del cielo se abrirán y veremos el trono de Dios. Ok, bueno, aquí dice Jimena que las nubes se abrirán y veremos el trono de Dios. ¿Alguien más? ¿Qué significará o qué querría decir Ezequías al pueblo? O sea, Ezequías invita al pueblo a ser fiel. Y le dice, y entonces las ventanas del cielo se abrirán. ¿Han escuchado ustedes la frase, echó la casa por la ventana? ¿No? Cuando dicen, ah, mi vecina hizo una fiesta y echó la casa por la ventana. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿A mí y a mí? Profesor, yo creo que es que las van a recompensar. Que las van a recompensar. Miren, comúnmente nosotros expresamos eso o los adultos expresan, echó la casa por la ventana. Es una frase donde queremos decir que fue muy bondadosa y dio hasta de más. ¿Me explico? Es el mismo significado que Ezequías le quiso decir al pueblo. Que Dios iba a derramar enormes bendiciones para el pueblo. Que las ventanas de los cielos se abrirían. Es decir, que Dios iba a ser bondadoso en toda la extensión de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro cuaderno? Vamos a dibujar una ventana grande. Aquí no me va a salir toda. ¿Pero que no se ocupe toda la hoja o dejamos un espacio por si vamos a escribir algo más? No, no vamos a escribir nada más. Solamente la ventana. ¿Qué vamos a hacer en nuestro cuaderno? Bueno, yo la dibujé más o menos así. Ustedes la pueden dibujar de otra forma. Pero... Vamos a... ¿Me parece lo de... Como una puerta? Sí, es... No sé si parece una puerta esto, pero quise dibujar una ventana. Profe, yo siempre dibujo las ventanas cordeadas. Ok. Lo que debe tener nuestra ventana son divisiones. Así como las que ustedes ven aquí. Sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, seis divisiones. Yo pensé que divisiones de... Así de matemáticas. Ah, no, no, no. 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 Listo. Listo. Sí, pero... Con una cámara. Yo la hice tan grande que me abarcó toda la hoja. Muy bien. Fíjense qué vamos a hacer. Sí, fue la cámara. Eso no. Ok. Fíjense qué vamos a hacer. En cada cuadro, en cada cuadro, en cada cuadro, en cada cuadro vamos a escribir cosas que Dios nos ha dado. Es decir, bendiciones que hemos recibido. Con el pueblo de Israel había muchas. Con el pueblo de Israel había muchas, pero no las miraban. A veces nosotros recibimos bendiciones y no las vemos, que ahí están. En cada cuadrito, entonces, vamos a escribir bendiciones que hemos recibido, cosas que hemos recibido. Y sabemos que Dios nos las da, ¿ok? Entonces, les voy a dar, ¿qué? Tres minutos. Con tres minutos les alcanza. Cuatro minutos. A las ocho, veintisiete. Comentamos esto. Profe, ¿y vamos a escribir algo que, alguna bendición? Ajá, nueve. No, no son nueve. Son, ¿cuántos? Dos, cuatro, seis. Siete. Siete. Siete cosas que has recibido. Ay, profe, al cuadrito de arriba le puse una línea. Ah, es que, profe, yo hice cuadrada la ventana, entonces no puedo poner siete divisiones. ¿Con seis está bien? Con seis está bien. Ok, gracias. Yo, al de arriba le puse dos divisiones. Profe, ese parece más o menos un bolso. ¿De visita? ¿Qué? Un bolso, profe. Un bolso. Profe, ya puse nueve divisiones. Nueve. Con seis está bien, este. Noemi. Profe, ¿está bien que el espacio de arriba, en donde no está el cuadrito, le pongamos bendiciones? Sí, está bien. Yo hice eso. Son. Seis. Profe, yo hice ocho divisiones. No, diez divisiones. Pero no sé qué poner. Con seis como mínimo. Ok. No ande. No ande. Estoy en siete. Cosas que haya recibido, soy yo soy de cinco. Está bien, este, Jorge. Cosas está bien. Sí. No, no creo. ¿Listos? ¿Listos? Fernando, dime. ¿Debo de poner con rojo al principio? ¿Con rojo qué? ¿Debo de poner la letra al principio con rojo? Sí, si es mayúscula, sí. Sí, sí. Yo acabé, profe. De hecho, como me sobró tiempo, este, por ejemplo, puse mi familia y dibujé, este, a mi familia, puse la salud y dibujé una cruz y así. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Miren, mientras terminan, los que todavía faltan, si alguien falta, hay una historia de una mujer en la Biblia que dio todo lo que tenía. Lucas 21. Lucas 21.4. ¿Y si buscamos la cita? Sí, puedes buscarla. Si tienes tu Biblia ahí, búscala. Dice así, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, dos monedas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Más esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y cuando hablamos de dar a Dios, no solamente es dinero, porque Dios no necesita dinero. En realidad, la devolución de las ofrendas y de los diezmos en los que Ezequías instó al pueblo, no es para que Dios se vuelva rico, porque Dios no necesita nuestro dinero. Es para que nosotros tengamos la oportunidad de agradecerle y demostrarle nuestra fidelidad, pero no solamente es dinero. ¿Qué otra cosa podemos dar a Dios? A ver. ¿Nuestra vida? ¿La vida todos los días? Nuestros talentos. Nuestros talentos. Entonces, le podemos dar a Dios bautizándonos, entregarle nuestra vida. Así es, todo el tiempo. Y bueno, les decía, les comentaba, que cuando escuchamos la palabra diezmos, es el 10%. Ahora, si tuviésemos esta cantidad, ¿cuánto es el 10%? Treinta y cinco. Trescientos cincuenta pesos. Trescientos cincuenta, muy bien. El punto se recorre. Si tenemos esta cantidad, ¿cuál es el 10%? Ocho, ocho, ocho. Ocho, ocho, ocho. Muy bien, el punto se recorre. Si tenemos esta cantidad. Diez. Diez, 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 diez. Si tenemos esta cantidad. Cero. Cero. No, sí, tiene 10%. Ocho, ocho. Ocho, ocho, ocho. Cero, punto. Ocho. ¿Ok? Bueno. Entonces, agradecer a Dios por medio de nuestros diezmos es una forma también. Hay muchas, pero esta era muy importante para el pueblo de Israel y es importante para nosotros hoy. Ok. ¿Alguien de ustedes quiere compartir lo que escribió en su ventana? Yo, profe G. Diana. Puse mi familia, la salud, la vida, mi hogar, la comida y el dinero. Muy bien. Yo. ¿Tami? Por la vida, mi familia, la comida, por mi casa, por las plantas y porque no me he enfermado de enfermedades fuertes. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Profa. Yo, profe, yo, profe, yo, profe. Jimena. Mami y después mami. Jimena. Gracias a Dios por Toby, mi perro, y a la próxima perrita, que la quiero llamar Lassi. Por mi padre, por mi familia, por la comida de cada día, por la salud y por todo lo que Dios me ha dado. Muy bien. Mi perro se llama Lassi. ¿No es mí? Gracias a Dios por mi mamá, por mi familia, por mi mascota, mi vida, por mi papá, por mi hermana, por la comida, por el dinero, por la vida de mis familiares y porque me cuida. Muy bien. ¿Alguien más? Romy. Por mis amigos, por mi familia, por mi chuchita y por mi abuelita. Muy bien. Alex, ¿me ibas a hacer una pregunta? No, es que le iba a decir. Ya terminé. Ya terminaste. Muy bien, Alex. Muy bien. Si no hay nadie más, si no hay nadie, Isis. ¿También tú, Isis? Yo, profe. Yo, profe. ¿De alguien que está haciendo de conocerse de Ángel o de Isis? A ver, Ángel. Una casa nueva, mi familia, mi vida, mi escuela, mi auto y el dinero. Muy bien. Gracias, Ángel. Qué bueno. Renata. Creo que, no, es que sí, mi vida, que ya está más alumbrado su casa de Ángel, ya lo miro muy claro todo. Tiene casa nueva. Muy bien. Lo miraba muy oscuro. Así es. Así es. Isis, por ahí, si estás en dos dispositivos, en uno, bájale todo el volumen y se hará el micrófono y ya no va a ser eco. Prueba, ¿me mira claro o pincelado? Pues, no te miras clarita porque hay luz detrás, entonces estás contraluz. Es que hay luz detrás, pero, bueno, te escucho en el otro y te veo en otra parte, pero dinos. Yo le doy gracias a Dios por la salud, este, por mi familia, por mi hogar y por la comida Muy bien, ok, vamos a finalizar con este cantito Bueno, más bien es un canto, finalizamos con esto, ok ¿Ya, profe? ¿Me viene bien? Sí, te miras mejor ¿Ya, profe? 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 ¿Ya, profe?